Vengan por acá amigos televidentes y es que yo estoy con un invitado muy especial para empezar esta semana de la mejor manera. Estoy con un mago súper talentoso de la ciudad de Cuenca, él es Daniel Diamantes. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto acompañarles, pues mi primera vez en ese programa, no, mi primera vez en Telerama. Recuerdo que la primera vez que vine a Telerama fue muy gracioso, estaba más o menos un año en la magia, no usaban sombrero aún. ¿Ya eras Daniel Diamantes? Ya era, no, era Daniel Cabrera de hecho, sí, era un Daniel Cabrera, presenté así mi magia, solamente con una camisita y hecho el cool, el sexy, desabotonado los primeros tres botones. ¿Ya? Pues ya fueron hace muchísimos años, sin embargo, qué gusto volver pues a este set para hacer un poco de magia, divertirnos y espero hacerlo mejor. Si no, qué gracia ha sido que pasen tantos años. Si no, no te preocupes, no vuelves. Claro, no me van a volver a invitar, seguro. No, mentira, mentira. Daniel, qué chévere que estés acá realmente con nosotros hoy, porque yo pienso que sí necesitamos un poco de alegría, de distracción, así que qué mejor que empezar la semana con un poco de magia. Cuéntanos, ¿qué tenemos? Bien, vamos a empezar con un acto simple. A ver. Claro, ¿sabes qué? Las cosas simples son a veces las mejores, las que más impactan, las que más penetran. Dice una famosa frase, la caricia mientras más suave, más penetra. Ya, perfecto. Entonces voy a hacer este acto que se ve muy simple, ¿no es cierto? Es un palillo de dientes, mondadientes, no sé cómo lo llames tú, cruzado por una caja de fósforo. Se ve la cosa más simple. Así como las cosas simples que nos pasan en la vida que a veces no valoramos, como un abrazo de un ser querido, como un buen día de sol. A veces la lluvia también es una cosa simple y una gran bendición. Y no nos damos cuenta lo difícil que es tener esas cosas, lo imposible que a veces llegas, ¿eh? Eli, te voy a pedir que tú mismo vayas jalando, como dije, una caricia suave para que penetre, vayas jalando y saques de ahí totalmente ese mondadientes. Tú mismo lo has hecho, así que puedes verificar que estaba adentro, ¿estás segura? Bien. Ahora voy a, voy de momento sorprendente, y este viene con la simpleza del silencio, mira. Algo sólido acaba de caer. No sé si hay una toma cercana, pero yo me acerco con las manos vírgenes. Eli, quiero que tú veas que aquí acaba de haber atrapado un sólido bloque de bronce ese mondadientes. ¡Guabra! Porque las cosas simples son las que más sorprenden a veces, ¿ve? ¡Qué chévere! Oigan, en verdad no tiene huequito. No, no hay nada, no hay nada ahí, ¿ve? Es real, es real. Sólido por todo lado. Aquí está, ahí está. ¿Se ven? Enterito. Muy bien. ¡Siguiente! ¡Qué lujo! Bien. Ahora, obviamente mi magia favorita, y recuerdo que cuando vine hace tantos años, la magia que hice fue de cartas, pues sigue siendo mi magia favorita. A mí también me gusta bastante. Así que voy a hacer algo que tiene que ver con el equilibrio y el balance de la vida. Porque mira, te has dado cuenta, esto ya lo vamos a hacer en un momento. El equilibrio y el balance de la vida. Te has dado cuenta que siempre hay balance. Por ejemplo, si tú comes algo muy salado, después quieres algo dulce. Dulce. ¿Sí o no? Sí. No sé, hace mucho deporte, después quieres agua, hidratarte. ¿Ves? Piersudas mucho, ¿ves? Así es la vida, es balanceada. Por eso los magos, tenemos tantos poderes y tanta cosa, pues, ¿me entiendes? Pero no nos dieron cerebro. Él. Sí. Por eso tenemos tantos poderes, pero vas a ver que los utilizamos en las cosas más ridículas del mundo. A ver, muéstranos. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sacas, como todo acto, buen acto de magia, sacas una carta. No hay problema que yo la mire, no hay problema que la mostremos en la cámara, no hay problema en nada. Oye, está firmada. Retire. Esta, una fan me pidió una vez, pero después se olvidó de llevar. ¿Ves? Cuando uno no es famoso, no es divertido. Otra carta. Entonces, si quieres o si quieres la firmada, la volvemos a buscar. Oye, también está firmada. Esta, no, fue otra fan. Esta, perdón, esta no. No, 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 no. Bien, saca, ahora trata de que no sea firmada. Oye, él está adivinando dónde están las firmadas. Ya. Bien, el 3 de diamantes. ¿Te gustaría o la quisieras cambiar? Es tu decisión. Me gusta, me gusta. Te gusta, bien, bien. Dicen el tiempo es oro. Bien, lo que vamos a hacer es poner de momento tu 3 de diamantes en la parte inferior del naipe. Y yo voy a mostrarte, pues, obviamente, que ahí va a quedar, ¿ok? Ahora, si yo corto, se va al centro. Ya. Y te decía que los mamos tenemos poderes, sin embargo, lo utilizamos en las cosas más ridículas. Por ejemplo, utilizar el poder de la telequinesis para mover un naipe de cartas es ridículo o no. Sin embargo, lo vamos a hacer por diversión. A ver. Ahí está el naipe con tu carta al centro. Lo que yo voy a intentar es a distancia. Quiero que pases así tu mano muy lentamente para que veas que no hay nada. No hay nada. Sin embargo, el naipe se está moviendo. Tú lo ves, hasta ahora se está moviendo. Porque hay una carta que empieza a salir. La telequinesis sigue funcionando, moviendo con mi mente. Oye, no puedo con él. Toda la vuelta sería increíble que sea el 3 de diamantes. A ver, ahí voy, ahí voy. Efectivamente, es el 3 de diamantes que saltó con la telequinesis. Saltó. Qué bien. ¡Bravo, Daniel! Qué lujo, qué lujo. Oye, yo estoy súper curiosa con este carrito. Ese carrito está esperando ahí. Cuéntame. ¿Sabes qué? Me encanta una cosa de todo juguete que uno tiene cuando era niño. Si no, que después de que vimos la película Toy Story, todos quedamos con esa tristeza. O con esa esperanza, no sé. De los juguetes. De que los juguetes se muevan, tomen vida. Pues yo he logrado que sea algo lo más parecido. A ver. Y he traído, este es un acto de magia diferente y por eso he traído el naipe. A ver, ¿con quién estoy? Acá, acá. Ya, el naipe. El naipe different. Ya. Para los que no saben inglés. Naipe diferente. Es un naipe diferente. No, quise traer este naipe en especial porque este es un naipe de mi colección de cartas que tengo junto a Juan Estrella. Más de 240 naipes de diferentes diseños. Y estoy en este, en estas semanas en mi Instagram y en Facebook y todo eso, haciendo un sorteo para regalar un naipe. Ah, qué chévere. Pero justamente, no será este, pero voy a regalar un naipe de mi colección. Así que les informo para que estén atentos a mis redes sociales. Daniel Diamantes, así de sencillo. Muy bien, Daniel Diamantes en redes sociales. Ahí está en pantalla para que puedan buscarlo. Perfecto, pues. Ahora sí, solamente para mostrarte que de verdad hay muchas diferentes cartas y claro, su hermosura es única. Son muy lindas. Mira, yo la muestro al naipe y lo muestro pues obviamente a ti, Eli, para que lo ves de más cerca. Por supuesto. Retiremos las de propaganda que no sirven. Bien. Ahí está, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es que este naipe se comunique conmigo de una manera muy especial. A ver. Ok, pero primero necesito que ahora sí selecciones una carta y que yo no la mire. Así que toma una. Y puedo mostrar a la cámara. A ver, cierran los ojos, Daniel. Yo no la miro, no la miro, que su recuerdo me quema. Ahí está. Ya, perfecto. Bien. Tapala, tapala, cuidado, que yo no la mire. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar así cartas y ponlo ahí al centro. Ya. Se pierde al centro. Voy a poner, obviamente, bueno, no importa si se corta un poco más para que la carta pierda bien. Bien. Ahora voy a colocar aquí, solamente para que tú me digas distinguida, Eli, si por ahí está tu carta. Sí está. Bien. Este carrito tiene diferentes modalidades. Pon el dedo encima y márchalo un poquito. A ver. Eso es, márchalo hacia adelante. Eso es, marcha para adelante. Ahora, marcha para atrás. Marcha para atrás. Ya. No te muevas. Quédate ahí con el dedo parado. Eso es detenido. Ya. Ahora, el carrito, obviamente, se mueve de maravilla. Pero yo te voy a solicitar a ti, Eli, que desde acá cojas el carrito con tu dedo más virgen. Ya. ¿Ese mismo? Bien. Ok, no hay problema. Y lo vas a ir corriendo para allá, para ahí, para ahí. Y cuando tú sientes algo raro, avísanos. Ay, oye, creo que es el cuerito. No quiere andar. No quiere. Muestranos dónde se detuvo exactamente. Ok. Y no quiere andar. Porque dije que el carrito se va a comunicar con nosotros. Y se está comunicando y me dice algo. Me dice que entre estas, mira, mira, precisamente aquí, más o menos está ahí el carrito, ¿no? Y me la da, más o menos, la cola llega hasta por acá. Me dice que por ahí estará tu carta. Tú solamente confirma. No digas, cuero, tu carta, no diga nada. Solamente confirma. Dice, sí, sí, por ahí está, por ahí está. Sí, sí está, sí está. Voy a retirar esto porque ya no va a servir más y lo más increíble. Sí, yo pensé. No quiere andar, sí o no, no quiere andar. Bien, voy a retirar el resto de cosas para que sea bien clarito este acto final. Vamos a hacer, Eli, con estas cartas que quedan, pues, una especie de... Claro, yo quito las cartas y tú podrías revisar que, por ejemplo, ahora el carrito anda de maravilla por aquí y por allá. Dale, examínalo. Sí, en verdad sí pasa. Anda de maravilla. Sí, porque el carrito no es tonto y sabe que retiré las cartas. Yo pensé que no pasaba por aquí, por el cuello. No, 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 nada que ver. Bien, ahora vamos a escoger diferentes sitios de la mesa para hacer un camino para el carrito. A ver. ¿Dónde tú empezarías el camino? Aquí. Aquí, perfecto. Ahora, ¿dónde la siguiente? Aquí. Perfecto, entonces, vamos a hacer un camino medio diagonal. No, el carrito no vino borracho, Eli, no puede dar curvas. Ya. No puede dar curvas. Tienes que ir en camino recto, si quieres, así, así, pero camino recto. Acá. Pero, ¿así quieres ahora? Sí. Te cambiaste de parecer, entonces, ¿esta por aquí, por acá, aquí? Sí. Perfecto, sigamos haciendo el camino ahí, donde tú quieras. Ya, acá. Que no ha venido borracho, recto. Ya, ya, aquí, aquí. Ah, qué bien, mira. Ya, aquí. La pego, la pego. Una por acá. Y acá. Una por acá, y me queda una. Esta la quisieras por acá, por allá. Ya, por acá. Perfecto. Para que ni se tope con el cuello. Exacto, mía, muy buena idea. Ella está supersticiosa. Mira, anda de maravilla si yo lo muevo lejos de las cartas, pero el carrito no es tonto. El carrito sabe muy bien. Yo le voy a indicar aquí que tú inicies con el dedito virgen y vas a ir echando para adelante. A ver. Si sientes algo, no sabe. Ay, no quiere seguir aquí. Ahí se detiene y es rudo, es rudo, es necio, no quiere ir para adelante. Es un momento que yo quiero mover y no se mueve. Voy a mover la resta de cartas. Tú me vas a decir, Eli, si no ves la tuya por aquí, yo espero. No está la mía ahí. Que sea el 10 de diamantes precisamente la carta que tú habías escogido. Pues, y el carrito no es tanto, el carrito la veo y el carrito sabe y adivina. Claro que sí. Bravo, Daniel, qué chévere. Daniel, gracias por venir. Cuéntanos cómo podemos encontrarte en tus redes sociales, números de contacto, porque yo sé que tú estás en todo evento, fiesta, cumpleaños, todo. Buenísimo. Tengo tantas alegrías, pero sin embargo tengo una pequeña tristeza que contarles. Estoy muy próximo a salir del país, muy probablemente en junio. He pasado mis exámenes para irme a Chile a estudiar mi tercer grado en oftalmología. Claro, es una historia alegre. Es un encuentro alegre, pero la tristeza es que me voy, ¿no? Estás triste porque me voy. Sí. Más te vale. Podemos seguirte entonces en redes sociales. Entonces, eso les quería comentar, pues probablemente desde junio no podría acompañar mucho de mis eventos y demás. Sin embargo, con una asociación mágica de Cuenca cumplimos 10 años, ¿sí? Muy bien. A su Mágeca de Cuenca cumplimos 10 años este 2020, así que vamos a hacer un gran evento en junio. Va a ser casi mi evento despedida también. Así que les animo a que nos busquen rezar a sí mismos. Y a mí me siguen, ya saben, como Daniel Diamantes. Perfecto. Muy sencillo. A buscarle entonces, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Qué pasé. Muy buena magia, excelente profesional y mucho éxito en tu carrera, Daniel. Nos vamos a dar una pequeña pausa, pero no se mueven. Ya volvemos con mucho más aquí en Este es tu casa.